Soñaba dibujando estrellas en el árbol de la imaginación Allí a donde nací, en ese pueblo gris del norte minero En todas las revistas de moda que veía, quien posaba era yo Y cuando al despertar, la cruda realidad se me venía encima Era una losa que tiraba de mis pies, más pesada cada vez Amor de nadie, soy como el viento, no tiene dueño mi corazón Siempre de paso, por más te quiero, no encuentro nunca verdadero amor Siempre de paso, por más te quiero, no encuentro nunca verdadero amor Amor de nadie, soy como el viento, no tiene dueño mi corazón Eres una mala creencia Nadie, soy como el viento, no tiene dueño mi corazón Siempre de paso, por más te quiero, no encuentro nunca verdadero amor Amor de nadie, soy como el viento, no tiene dueño mi corazón Y cada vez vuelvo a empezar, algún día cambiará Y cada vez vuelvo a empezar, algún día cambiará Amor de nadie, soy como el viento, no tiene dueño mi corazón Siempre de paso, por más te quiero, no encuentro nunca verdadero amor Siempre de paso, por más te quiero, no encuentro nunca verdadero amor Amor de nadie, soy como el viento, no tiene dueño mi corazón Siempre de paso, por más te quiero, no encuentro nunca verdadero amor Amor de nadie, soy como el viento, no tiene dueño mi corazón Amor de nadie, soy como el viento, no tiene dueño mi corazón Siempre de paso, por más te quiero, no encuentro nunca verdadero amor Amor de nadie, soy como el viento, no tiene dueño mi corazón Invierno con verano, del uno y otro lado, del hemisfero estoy Y cada vez vuelvo a empezar, algún día cambiará Y cada vez vuelvo a empezar, algún día cambiará Amor de nadie, soy como el viento, no tiene dueño mi corazón Siempre de paso, por más te quiero, no encuentro nunca verdadero amor Amor de nadie, soy como el viento, no tiene dueño mi corazón Amor de nadie, soy como el viento, no tiene dueño mi corazón